¡Qué bolocos! Yo soy Mois, hoy estoy grabando con mi celular, volvemos a la vieja escuela de la grabación Saben que he traído la cámara y me he olvidado la tarjeta metida en la computadora Lo que pasa es que como recién me fui al Puñay, estuve bajando las imágenes y pues ya nada Bueno, ahora estoy aquí en el Cotopaxi Hicimos ya un viaje que dura aproximadamente unas dos horas Y como el camino está un poquito inaccesible y vinimos en un bus algo grande Aunque ustedes no lo crean, toda esa parte que está nublada, ahí debería verse el Cotopaxi Pero no se ve absolutamente nada, lo único que se ve es la nieve Bueno, está cayendo aquí como una llovina, tipo hielo Hemos venido con un grupo de amigos Tuvimos que quedarnos un chancecito en una esquina ahí para poder subir Más o menos unos 40 minutos antes de llegar al estacionamiento En este momento estoy justo en la parte del estacionamiento De ahí para llegar al refugio tenemos como por ahí una hora Algo que vi por ejemplo muy chévere es que el camino está bastante despejado Antes había como bastante gente A pesar de que ahora sí se ven turistas No es como hace aproximadamente, bueno les podría decir unos dos años Tal vez por la época esta que estamos viviendo, pandémica Ahora voy a subir, voy a tratar de no hacerles muchas tomas Un poquito como moviéndome Porque como el celular no tiene estabilizador Entonces se va a ver un poco feo Sin embargo voy a capturarles algunas tomas De el Cotopaxi Transilvánico O sea llena de neblina, llena de nieve y tales Ok, vamos a ver Bueno locos resulta que ya estamos a los 4700 metros Sigue Transilvánico acá el Cotopaxi porque no se ve nada La verdad nada, si es que de pronto volteáramos a ver Para mi derecha se viera A ver vamos a decir a nuestro camarógrafo que Que vea con el super celular No se ve nada ¿no es cierto? Ya, exacto Entonces, a ver les cuento un chance Nos hemos pegado algunos trotes Justo como les muestro ahorita Entonces eso como que traten de no hacerlo Sin embargo nosotros digamos que como somos de Quito Tenemos un poquito más de físico Tal vez porque estamos más adaptados a la altura Sin embargo esto lo hice solamente para que ustedes puedan darse cuenta ¿Cachán? Y un poquito como que el corazón Pum 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 Entonces como que tratar de evitar esa nota Ahorita más o menos estamos como unos 20 minutos Pero un paso un poco lento Porque estamos yendo suave, suave, suave Quizás nos hagamos unos 30 Ojalá que nos hagamos 30 Se murió Mi pana Gustavo Quien me está acompañando en la cámara Decía que por ejemplo Ahorita estuviera como medio ahogándose, ahogándose Pero lo que le había ayudado bastante Era que subimos al Puñay hace una semana ¡Qué barbaridad man! Entonces un poquito así como que una parte te aclimatas Y por otro lado también estás en ejercicio físico No tan sedentario Y eso ayuda mucho Estoy llenándome de nieve Aquí está Miren locos aquí se puede ver Pude captar bien bien la nieve A ver aquí podemos captar mejor El trayecto de la nieve Y a donde tenemos que ir Un poquito la gente está allá arriba Ok Y a donde se pierde Ese es nuestro punto final Vamos de ahí Qué bacán la nieve ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno locos Ya estamos por fin Un poquito con la vista del glaciar ¿Qué les parece? O sea se despejó por fin Aunque sea un chance Es como que la naturaleza Siempre siempre te premia ¡Gracias! O sea te puso nublado Un poquito fea la cosa Bueno fea entre comillas Porque toda toda aventura Es súper chévere Por más de que te lleva O lo que sea Siempre tienes tu atractivo ¿No? Pero quizás como que ya vas a llegar Y te dicen Mira te voy a arreglar un poquito esta vista Y eso es justo lo que tenemos Ojalá Ojalá que cuando ya estemos más de arriba Tengamos un espectáculo Mucho mucho más bonito Faltan más o menos unos 20 minutos Según nos cuentan Así que vamos a ver si es que lo logramos Bueno mejor dicho Tenemos que lograrlo Bueno pues locos Miren ya estamos en un punto En el que se puede ver El caminito típico Que sube desde el estacionamiento Ahí esas manchitas Es la gente ¿Ok? Les voy a mostrar el camino Bla 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 Y el refugio Prepárense Ahí está Con el glaciar Justo en la parte trasera De el refugio ¿Qué tal ese cuadro? Hermoso ¿verdad? Ya llegamos Vamos allá Y así es muchachos Hemos llegado Estamos en el refugio José Rivas A 4800 metros Sobre el nivel del mar Ahorita vamos a ir a pisar Un poquito de glaciar Y les voy a mostrar Un poquito de paisajes ¿Ok? Sacados la madre No tanto Un poquito más Pero si se hizo Como que esfuerzo Así que vamos De ahorita les muestro El refugio José Rivas Está ubicado A 4864 metros Sobre el nivel del mar En donde puedes comer algo Tomarte un chocolate caliente Descansar Y si deseas Hospedarte Así que por eso Aquí te dejo el contacto Para que hagas tu reservación Con tiempo En el caso que necesites Bueno locos Estamos A unos pasos Del glaciar Y aquí Bueno Eché un poco de zoom Por eso Disculpen que se va a mover Un poquito ¿No? La cámara Y hay un memorial Algunas cruces En honor a quien No lo sé Pero bueno Les muestro esto Que así está El camino No quería lanzarme Ni hacer el angelito Digamos porque Me iba a ensopar Pero ahorita ya Valió carpeta Vamos al angelito Vamos al angelito miren locos este es mi muñeco de hielo parece muñeco o no me inventé algo bueno aquí va a quedar como un testigo de todo lo que recorrimos me duele un poco la cabeza ya de la altura pero bueno emprendemos el camino de regreso hacia la base que es el refugio y después el estacionamiento bueno de hecho un poco más abajo porque como les dije ahí está nuestro carro bueno pues locos de eso ha sido todo espero que les haya gustado pero esperen antes de irme quiero mostrarles esta belleza que pudimos ver hola hola ya listo ahora sí les he mostrado un poquito el cotopaxi como es con estos climas un poquito cambiantes no siempre el sol significa que es el detonante para poder salir a veces la lluvia y un poquito la niebla también tiene su atractivo ok desde los 4800 metros me despido suscríbanse al canal dejen su comentario han venido a dónde quieren ir y donde planean ir con todas sus precauciones un abrazo se les quiere y no olviden a viajar y a rockear siempre ahí nos vemos chau chau muy chileando